¿Qué es el movimiento ondular? ¿Qué es el movimiento ondular? ¿Qué es el movimiento ondular? Por cierto, aquí había una conexión. ¿Cómo no iba a verla? ¿Qué es el movimiento ondular? 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 Esto significa que el cataclismo está muy cerca. Ya veis que ellos hablaban aquí de un fin del mundo. En algunas páginas más adelante leí lo siguiente. Orión está atravesado por el ecuador del cielo y por lo tanto es visible desde todas las partes de la Tierra. ¿Veis? Hay concepciones que se tienen de que, bueno, no siempre se ve, pues no, se ve siempre y estés donde estés. ¿Por qué, curiosamente, esta es la constelación única que le sucede esto, de tantas otras que hay? ¿No podía pasar eso con cualquier otra de las constelaciones? Solo Orión. Solo Orión. Mirat aún va diciendo algo más. El cordón apunta en una dirección hacia Aldebarán, ya sabéis que son las estrellas que hemos citado también en anteriores conferencias, y en la otra hacia Sirio, mientras que Proción, Castor y Pollux y Capella también pueden hallarse con facilidad. Su forma característica y su elevada luminosidad hacen que Orión sea particularmente apta como punto de partida para la identificación de estrellas. ¿Qué quieres decir, Ángel? Todos los miembros principales de este signo estelar, excepto Betelgeuse, pertenecen a los primeros tipos espectrales y son muy calientes, brillantes y blancos. Luego aquí nos dice Amo del Cielo en 2012 y en 21, 1312 a.C. ¿Por qué nos dice esto aquí? Ya veréis qué explicaciones dan. Con esto, mi guía estelar había resuelto un acertijo que tenía una antigüedad centenaria. Dado que los atlantes navegaban los océanos del mundo, necesitaron una baliza reconocible en el cielo. Además del Zodíaco, también tenían a Orión como punto de referencia. Inmediatamente después de la catástrofe del 21 de febrero de 21.312 a.C., Orión quedó casi en una posición idéntica a la actual. Bueno, este es el problema cuando se desconoce la historia del mundo y del diluvio. O sea, que a partir del diluvio, Orión quedó ahí. Bueno. Si la Tierra estaba reta y luego se torcia. Esa es la cuestión. Entonces Orión debe ser el Amo del Cielo. Simplemente porque se haya en medio de dos cielos estrellados, no hay ninguna otra constelación cerca que pueda igualar su brillo. Ahora Orión toca el diámetro que corre por la línea ondular del Zodíaco. ¿Veis la línea del Ecuador, no? En esta figura, la 26, dice, De hecho, Orión se ubica contra la línea central que atraviesa el movimiento ondulatorio del Zodíaco. Desde un punto de vista astronómico es el Amo del Cielo y el Amo del Zodíaco. O sea, es la estrella central, vamos. Del panorama central. No, cuando digo estrella lo digo como algo. El centro del Zodíaco, casi. Claro. Ahí está. No, el Sol. No es el Sol. Es Orión. O sea, que el centro del Universo. Mostramos ciertos textos que hablaban de eso, ¿no? Pues vamos a ver un poco más sobre el centro. Por la estrella que creo que representa Gilgal, que es círculo de piedra. Y el Ecuador pasa por ahí. Pues vamos a hablar más sobre el centro. Es una cita de Elena White. Y doy las gracias también a la persona que me lo ha enviado. O me la ha enviado. Además, también se la doy las gracias a la persona que me envió lo anterior. La ley establece que nadie vive para sí mismo, escribe Elena White. Bajo la dirección de Dios, Adán debía quedar a la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Mirad una vez más esa conexión entre arriba, abajo, cielo, tierra. Ello habría ocasionado paz y felicidad. Pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley de que nadie vive para sí. Tal como indica Romanos 14, 7. Él deseaba vivir para sí. Procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Eso incitó la rebelión en el cielo y la aceptación de este principio de parte del hombre trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. El demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, Satanás colocó el suyo. El mundo trajo su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Una vez más, centro. La palabra centro. Y ya veis a qué connotaciones va ligado. Satanás busca ese centro. Colocarse a él en el centro. ¿Vais entendiendo cómo Satanás era lógico que empezase a tergiversarlo todo para ser él el centro? ¿Y quién le puso las tres marías al cinturón de Orión? Evidentemente... Habría que buscar quién fue el que bautizó al cinturón de Orión como las tres marías. Porque es el centro de Orión. Bueno, pues bien, ya veis que cada vez están saliendo más detalles que nos van dando más luz sobre todo un tema. Y ahora nosotros vamos a hacer, ¿cómo os diría yo? Pues algo parecido a un recordatorio de cosas que hemos hablado en estas últimas conferencias. Y un análisis de textos bíblicos. Empezaremos por darnos cuenta de que ya vimos que había ciertos lugares muy claros vinculados totalmente a Dios. Pero hay uno que por excelencia es considerado el lugar vinculado a Dios en la tierra. Y es Jerusalén, elegida por Dios. Mirad algún texto bíblico donde claramente se habla de ello. En 2 de Crónicas 33, versículo 7, dice Además de esto, puse una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Queda claro la connotación de Jerusalén con el nombre de Dios? Una vez más, nos damos cuenta que hay un centro. Hay un lugar que es punto vitado. Es curioso que el mapa mundi que se contiene normalmente, el que se utiliza normalmente, es tendido. Jerusalén está justo en ese punto. Está en el centro del mapa mundi. Ni más arriba, ni más abajo, ni más a la derecha, ni más a la derecha. Jerusalén está en el centro. Zacarías 3, 2 Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda, oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Otra vez está claro. Jerusalén Primera de Reyes 11, 13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mirad cómo hablaba de David, pero ya nos hablaba anteriormente de Jerusalén, porque ya la había elegido. Recordemos a Melquisedec, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que estaba en qué lugar? En Salem, lo que era Jerusalén, la ciudad de paz. Y Abraham ya le dio los diezmos, y David, aún no había atisbo de su nacimiento, faltaban muchos años. Dios ya había elegido a Jerusalén por algo especial. Abajo, Jerusalén, Montemoria, Templo de Dios. Si ahora vais recordando las conferencias anteriores, lo podréis ir ligando todo. Jerusalén en el Montemoria, donde había el Templo de Dios. Pero arriba, ¿qué hay en el cielo? La Nueva Jerusalén, que es el Templo de Dios. Descenderá del cielo a la tierra, en el lugar del actual Jerusalén, pero con mucha más extensión. Una vez más, nos damos cuenta la unión de arriba a abajo. Cuando todo termine, después del milenio, la Nueva Jerusalén, ciudad hecha ya en el cielo, descenderá y se posicionará donde está precisamente el actual Jerusalén. Pero los textos nos dicen que el Monte de los Olivos se partirá, se hará una enorme explanada, una extensión tremenda, porque es una ciudad inmensa y allí se aposentará. Por tanto, es de comprender que todos esos paralelismos entre arriba y abajo se nos estén dando para recordarnos el final de todo, que va a ser precisamente estos momentos especiales, en que el trono de Dios estará precisamente en Jerusalén. Pero que a partir de entonces va a ser el centro absolutamente de todo, porque donde está el trono de Dios es el centro. Gracias.